Música Bienvenidos a Bordones Rana Bienvenidos al mundo fascinante de los sonidos en medio Presencia y calidad, calidad y estudio Música Bienvenidos a Bordones Rana Para mi gran amigo Lorenzo Jiménez Y el equipo Real Madrid Emisora Música Música Bueno jóvenes, bienvenidos Bienvenidos a Bordones Rana Vamos a iniciar jóvenes para la gente que nos acompañe en este programa Así es que jóvenes queremos dedicar los primeros temas a toda la gente bonita que hoy Ya se encuentran nosotros en este programa especial Se llama Música Música Y nuevamente El estilo fiestero Vamos a empezar a ponerle sabor a ver este tema que se llama Música 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 Venga Saloso Para todos los barrios de Niquito Beso Para ti Esa noche para discos La publicidad es el carnalito La música nació Para discos el carnalito Para el Ecuador Y el mundo entero Venga Saloso Para Real Madrid Esa noche dice Gozará compadrito Báilelo Bienvenidos a los barrios de Niquito Meñadito ecuatoriano Vean Goza Miguelito Bailamos A ritmo son latinos Y que sigue la fiesta Sabroso Sabroso Daniel García Daniel García Báilelo Esa noche en Ecuador Música Se abraza El chumplito ecuatoriano Vamos a empezar a bailar Vamos a empezar a bailar Para ese pinche Para el chumplito ecuatoriano El chumplito ecuatoriano Ola Para que bailen los compadres Para niñas bonitas, hermosas Y sabrosas Bailando con el chumplito ecuatoriano Para el mundo entero, iniciamos hoy Arriba la alegría, arriba el humor Vamos a empezar a bailar Para todos los barrios de Niquito Eso es el ritmo de Ecuador La música nacional Para el Ecuador Y el mundo entero Bienvenidos hoy Florencio Don Fabián Jiménez Gozará compadrito Báilenos Este es el ritmo que les gusta Sabroso, sabrosa Goza Miguelito A los grandes amigos barrios El equipo de Red Madrid Que sigue la fiesta Estalores maquerías Para Esa noche fuera perazo de putazo Y el baile de la bonita Y el baile de la bonita Ah, discos con mina Hey, la victoria amigo Báilenos Vamos, eso se va Vamos, eso se va Vamos, eso se va Vamos bailando Vamos bailando Bailando con el choclero Bailando con el choclero Bienvenidos a el mundo de casita Bienvenidos a el mundo de casita Hey, 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 hey Oh, la, la Salimos sus grandes En este programa Continuamos con Música Para ustedes